Su nanto por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistó. En mi pecado envuelto, Él sufrió, en Cristo vivo, Él por mí murió. Su nanto por el mío no hay temor, la ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud, fue por su vida y fue en mi la luz. Me ofreo a Cristo quien por mí sufrió, en cuenta cruz, la espalda de Dios me dio. Por tanto amor deudor soy del Señor, mi ser entero entrego todo. Su nanto por el mío, Él cambió. En su quebranto Dios se encontraseó, la copa amarga el Salvador me dio. Y el pecado ya desconquistó, Él me aferro a Cristo quien por mí sufrió. En cuenta cruz, la espalda de Dios me dio. Por tanto amor deudor soy del Señor, mi ser entero entrego todo. Su nanto por el mío, el Salvador. Su nanto por el mío, mi alcor, al hijo amado, el Padre forterador. Por mi Jesús sufrió la maldición, por Cristo yo, huido su salvación. Viva el cielo a Cristo, quien por mí sufrió, y cuenta Dios, la espalda Dios le dio, por tanto amor, leo dulzoy del Señor, mi ser entero, 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 conmigo. Amén.